¿Qué es sectorización y en qué beneficia a las personas? Consiste en la reorganización de las rutas de buses del transporte público, para mejorar el servicio y disminuir los tiempos de viaje. Costa Rica se mueve hacia la mejora del transporte público. Ya iniciaron las primeras acciones. El transporte público es importante porque en él se mueve la mayoría de la población. Las primeras acciones se darán en la ruta San José-Vivas-Santo Domingo-Heredia. Los buses, los cuales tienen capacidad para transportar a más personas, tendrán carriles prioritarios para agilizar su paso. Les invitamos a seguir los avances en la página de Facebook Costa Rica se mueve. Costa Rica se mueve hacia la movilidad segura y sustentable. Costa Rica Costa Rica Gracias por ver el video.